Es por eso que hice su sueño realidad. Si todo es una ilusión. Si todo es destino. Una canción que despierta y llama. El sonido de un deseo. Lo que encendemos en el cielo, donde la luz desapareció. El sonido de un deseo. 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 Oye, Mel. ¿Crees que la capital está más lejos que las estrellas? Hmm. Eso no lo sé. Bueno, si es así, nos dará hambre antes de llegar. Rin, siempre estás pensando en comer. Supongo que eso no importa porque yo no puedo ir. ¿Qué? ¿No vas a ir, Rin? Si no vas tú, entonces yo iré primero. ¿De qué estás hablando, Al? ¿Por qué irías tú solo a la capital? Una vez que termine mi nuevo invento, los ingenieros de la capital no podrán ignorarme jamás. Ya va a empezar otra vez. ¿Y tú qué hiciste esta vez? Este es mi nuevo invento. Un pelador automático. ¿Qué? ¿Y en verdad funciona? Claro que sí. Les haré una demostración. ¿Qué opinan? Es un invento genial. ¡Qué desperdicio! ¡Ay, no! ¡Ay, qué mal! Eso no debió pasar. Tomé en cuenta la masa de la manzana. Si eso es lo que hace tu invento, no podrás ir a la capital porque eso no sirve. ¡Nadie va a ir a la capital! ¿Ah? ¿Ah? Mmm. Abuelo... Ya te he dicho muchas veces que la capital no es lugar para alguien como tú. Pues eso me da más ganas de ir. La capital está llena de gente y todos se visten hermoso. Ay, me gustaría poder cantar para ellos. Claro que no. Además, escuché que la capital tiene una orquesta de la corte y puede acompañarme con su hermosa música. ¡Eso nunca va a pasar! ¡Ah! Pero abuelo... Pensé que te había prohibido cantar. Especialmente esa canción. Nunca debes cantarla. Prometo que un día voy a cantar en la capital. ¡Oigan todos! ¡La canción va a empezar! ¡La señorita Finis va a cantar! ¿La señorita Finis? ¡Está en el palacio! ¡La canción va a empezar!